¿Qué es el árbitro de la pelota? ¿Plasmar en el arco la cantidad de tiempo que tuvieron la pelota? Sí, de entrada yo creo que entramos muy acelerado, donde se hizo un partido muy vuelta y nos dos atacamos y por ahí nosotros teníamos que estar un poco más serenos a la hora de definir, pero bueno, ya está ahora, hay que pensar en lo que viene, que va a ser un partido difícil. Estuviste muy cerquita con ese zurdazo que revienta el palo derecho al comienzo. Sí, la verdad que, bueno, creo que tuve esa situación y después creo que también ahora en el segundo tiempo una pelota que el arquero no alcanza a descolgar, que pierdo de vista y no sabía dónde me quedó y bueno, cuando miré ya la estaba rechazando el defensor. Hay que seguir trabajando y bueno, ahora pensar en el próximo partido que va a ser difícil también y trabajar para eso y tratar de sacar un resultado positivo. Te ocurriste mucho, te vimos elongar sobre el final, ¿cómo terminaste? Sí, la verdad que tenía un poco cargado el gemelo, un poco de un calambre por el desgaste, porque la cancha estaba pesada, pero bueno, traté elongar y de seguir que sabíamos que iba a ser un partido duro hasta el final y bueno, se dio así y ahora a descansar. Un juego muy físico, ¿verdad? En el cual ellos tenían defensores muy grandes, me imagino ahora el pago sobre su vuelta. Sí, nosotros trabajamos en la semana sabiendo que tenían dos centrales muy duros y sabíamos que el juego estaba por afuera y más por el lado del 3 que estábamos en estado. Nosotros tratamos de lastimar por ese lado, tuvimos muchos desbordes, por ahí no estuvimos precisos a la hora de finir o con confianza de ir a buscar esa pelota adentro. Así que bueno, ya está. Es un punto que sirve, que por ahí a uno lo ve mal ahora, pero es un punto que sirve, siempre hay que sumar, así que a pensarlo bien. ¿Se la apunteaste junto a Cebolla y él te lleva puesto o cómo fue la situación? Sí, fue una jugada que yo creo que él no me ve y cuando me ve yo creo que él cuando quiere rechazar ya es tarde, por eso se tira y me toca, yo siento el contacto y por eso me caigo. Yo tengo intenciones de jugar si no hubiera seguido la pelota que daba a mi favor. Bueno, criterio del árbitro, veo otra cosa, ya está. Gracias.